El grupo parlamentario de Unidos Podemos en Común Podem en Marea hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de las cláusulas suelo principalmente porque entendemos que ha sido un decreto que ya nace con ciertos vicios. Es un decreto que se hace a través de un decretazo sin la colaboración de la ciudadanía y por lo tanto no acoge las reivindicaciones ni de la ciudadanía ni de los afectados ni de las diferentes asociaciones de consumidores, es un decreto que va en contra de los intereses y de los derechos de las personas afectadas, de los ciudadanos y ciudadanas afectadas y que en cambio, en contrapartida, lo que hace es proteger los intereses y los derechos de las entidades financieras. Entendemos que nos encontramos ahora mismo, parece que estamos descubriendo que estamos en la Unión Europea que en la Unión Europea hay una serie de normas nuevas, se está teniendo que preguntar constantemente y es bueno que se pregunte sobre cómo adaptamos el derecho nacional al derecho de la Unión Europea y lo que sí vemos es que nos faltan mecanismos para que esas sentencias que benefician a personas, a colectivos de personas, se puedan ejecutar directamente, se puedan llevar directamente a los tribunales para que se reconozcan los derechos que se han reconocido en Europa. Hemos encontrado que además se vulneran diferentes preceptos de la Constitución, estamos hablando como el derecho, hay unos principios de discriminación, una discriminación en cuanto al concepto de consumidor, en este país tenemos un concepto de consumidor amplio y aquí ya se está vulnerando en este sentido que se discrimina solo a consumidores que sean personas físicas, las personas jurídicas también pueden ser consumidoras y ya se discrimina y no van a poder acogerse a este mecanismo de reclamación previa y van a tener que acudir a los juzgados, a pleitear desde el minuto cero para recuperar esas cantidades que se han cobrado indebidamente por parte de las entidades bancarias. ¡Gracias!